Yo acepto todo, lo que tú quieras nada más, porque me quieras Hay que entender que el corazón ya está vencido Que el poco orgullo que tenía lo ha perdido Como tú quieras, lo que tú quieras, porque me quieras Como tú quieras, yo no discuto ni te pongo condiciones Te amo tanto, que se acabaron mis motivos, mis razones Como tú quieras, sigo al que ayer enamorado, siempre sigo Existe en mí necesidad de estar contigo Como tú quieras, lo que tú quieras Como tú quieras, sigo al que ayer enamorado, siempre sigo Existe en mí necesidad de estar contigo Como tú quieras, lo que tú quieras Porque me quieras Solo porque me quieras ¡Gracias! ¡Gracias!